En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Libertad, la libertad con el cual hemos de vivir, de mantenernos firmes, como dice aquí Pablo en sus cartas. Libertad, vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a ver aquí tres versículos de este capítulo. Versículo 19, dice así el autor de este libro, de esta carta. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad, libertad para entrar. Muchas veces encontramos lugares vedados para ciertas personas, prohibido pasar a partir de este punto. Hay países en los cuales, pues, para entrar se requiere seguramente una visa de trámites y demás. Hay lugares que son prohibidos para cierto tipo de ciudadanos o para cierto tipo de personas. Pero, ¿saben algo que la palabra dulce es enfática aquí? Es que usted y yo tenemos libertad para entrar, libertad total. Y si tengo libertad para entrar ahí en la presencia de Dios, pues yo tengo libertad para vivir. O sea, no puede ser posible que yo sea libre delante del Señor, pero aquí yo vivo en esta tierra, pues, sin libertad alguna. Una, entiéndase, la libertad de Cristo, por supuesto. No, yo soy libre. Dios me ha hecho libre. No tengo limitación alguna. Pero aquí me dice que en el lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios, yo puedo entrar a la presencia de mi Padre. Porque yo soy libre, yo tengo libertad para entrar. Y usted la tiene. Por aquella sangre de Cristo que me compró. Por aquella sangre que me ganó, como ya lo hemos ido compartiendo seguramente hace un par de programas. Esa sangre que me ganó, porque Él a mí me ganó. Versículo 20 dice, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. El camino nuevo, por supuesto, es Cristo. Porque recordemos que Él es el camino, además de la verdad y de la vida. El camino nuevo, pero también dice, y vivo, porque Él es la vida. El camino nuevo es Cristo. Yo tengo libertad para entrar por ese camino nuevo. Usted y yo tenemos una autopista para entrar a la presencia de nuestro Padre. Para entrar ahí con Él. Para tener comunión con Él. Para poder estar con Él, como hijo. Con mi papá, Dios. El camino nuevo es Cristo. Aquí vemos algo interesante. Recordando la Santa Cena, la cual también Pablo menciona, por cierto. Que Él recibió el Señor. Recordemos la Santa Cena. El nuevo pacto. Este es el mismo nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. O sea, recordemos que nuestro Señor es el pacto. Por eso aquí me dice, que usted y yo, usted y yo entramos por la sangre de Cristo. Usted y yo entramos es por aquel pacto. Porque aquel pacto que por medio de Cristo se ha perfeccionado. El velo. Me menciona aquí un velo. Aquí el velo que fue abierto. El velo que abrió nuestro Señor. Dice, a través del velo. Ese camino que se abrió a través del velo. El velo es como aquella muralla que no permitía que yo pasara. Pero a través del velo, su carne, su velo. Su carne fue, por cierto, traspasada. Su carne fue traspasada, sí, aquí, en aquella cruz. Versículo 21. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mi sacerdote libertador. El que intercede por mí ante el Padre. Él intercede, hasta el punto que, pues, Él es mi intercesor. Y al serlo, ¿qué es lo que dice? Ya, ven, ven para acá, ven para acá. El velo ha sido ya traspasado, traspasado por mí. Tienes toda la libertad para entrar. Ven aquí a mi Padre. Ven aquí a tu Padre. Mi sacerdote quema a vivir con libertad. Y continúa el versículo 22, o cierra este versículo 21. Bueno, la idea coincide con el versículo 21, con el versículo 22. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Pero, eso sí, yo tengo libertad para entrar, pero con corazón sincero. Tengo libertad para acercarme. Y lo que aquí me dice, entra, acércate. O sea, yo puedo entrar allá, pero no solamente entrar a la presencia de Dios. No solamente entrar a aquel lugar santísimo. Sino, entrar y acercarme, pero con corazón sincero. En plena certidumbre de fe me dice, con corazón sincero. La sinceridad de corazón. Le acercarme con libertad. Por eso estamos hablando de libertad y sinceridad. Lo hemos ido enfatizando demasiado a lo largo de esta serie y en esta semana. El Salmo 100, que seguramente hay, pues hay varias canciones con respecto al Salmo 100. Pues yo conozco una de ellas que hemos cantado aquí en esta familia. La ICT a lo largo de muchos, pero muchos, muchos años. Este es un cántico, un cántico de David. Pero quisiera resaltar aquí un par de versículos del Salmo 100. Algunos seguramente se lo saben de memoria porque cuando es cantado, pues entra más fácil, más rápido y uno se lo memoriza. Versículos 2 y versículos 4 específicamente dice, Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia. Entra, lo que está diciendo, acércate. Versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar, entrar con libertad de lo que me dicen. Por sus actos con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Entonces yo de entrar, yo de acercarme con corazón sincero, he de entrar con acción de gracias. Así es como yo tengo que entrar. Aquella persona que es libre, agradece. Entra con libertad, con gratitud, con alabanza, bendiciendo a aquel. Aquel que le ha abierto el camino. Aquel que es el camino. Alabándole a él, a aquel que está en el lugar santísimo. Alabándole a nuestro Señor y alabándole al Padre. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Finalmente, Pablo nuevamente dice, Limpiados pues de la vieja levadura. Para que seáis tu mamasa. Sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Me está refiriendo por ahí a lo que ocurrió allá en Éxodo. En Éxodo 12. Encontramos ahí la historia de la Pascua. Y de cuando finalmente el pueblo sale de Egipto. Bajo el liderazgo de Moisés. Pero, ¿qué me está diciendo aquí? Mi Pascua es Cristo. Y allí, recordemos que ellos han de comer. Pues, el pan sin levadura y, bueno, también la carne de cordero. Pero aquí dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él es mi Pascua. Él es aquel que ha sido mi Pascua para liberarme. Para que yo salga de Egipto. ¿Pero qué me dice aquí? Celebremos la fiesta. Cuando yo me acerco es para celebrar con mi Padre. Para celebrar con mi Señor. Me acerco. Me acerco y me acerco con sinceridad. Es que, qué rico ir a una fiesta cuando uno puede ser sincero. Qué rico es eso. Cuando yo tengo que aparentar, ¿no? Y esa es la fiesta del Señor. Una fiesta permanente. Y yo me acerco con, ¿se acuerdan? Con acción de gracias. Me acerco con alabanza. ¿Eso qué es? Es fiesta. Por eso aquí me dice Pablo. Celebren la fiesta. Aquellos, aquellos cristianos que seguramente tienen cara de revólver, que seguramente andan con cara de puño a toda hora. ¿Saben por qué? Es porque no son libres. No son libres. Porque no saben que día a día yo puedo celebrar con mi Señor, con mi Padre. Que todos los días yo puedo estar de fiesta con mi Señor. Que todos los días yo puedo estar de fiesta ahí en la presencia de Dios. Que todos los días tengo motivo para darle gracias a Dios, para alabarle, para bendecirle. Todos los días, todos los días, tengo motivos para celebrar. Pero ¿de qué manera? Pan es sin levadura. O sea, sin máscaras, sin caretas, nada. Sin apariencias. De sinceridad y de verdad. Así es como me tengo que acercar a Dios. Con un corazón sincero, con un corazón verdadero. Es momento de celebrar. Es momento de entrar con libertad. Siempre a la presencia de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios. Qué maravilloso es saber que yo puedo entrar con libertad. Sí, entrar. Entrar. Porque Tú me has abierto el camino, Señor. Porque Tú eres el pacto, el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Este es el pacto en mi sangre. Ese eres Tú, Dios. Y Tú eres, además de ello, mi sumo sacerdote. Aquel que ha intercedido y que intercede al Padre por mí. Eres aquel que va primero siempre. Y cuando va primero siempre, Tú dices, mira, ¿sabes qué? Es como aquel que dice, ¿sabes qué? Ya hablé con mi Padre. Ven para acá. Todo está bien. No te preocupes. Ven. Así eres Tú, mi sumo sacerdote. Ven, acércate. Acércate a mí. Acércate a Él. Pero con sinceridad. Acércate. A Él le encanta la sinceridad. Él ama la sinceridad. Y acérquese a Dios. Todos los días, con libertad, ustedes pueden entrar a Él. Y cada día, cada mañana, cuando usted se levante, levántese para entrar. Y hágalo con libertad. Entrar. Entrar ahí en su presencia. Entre con gratitud por lo que ha hecho y por lo que Él va a hacer en ese día. Porque eso es acercarse con la plena certeza. Con fe. Acérquese a Él. Con la acción de gracias. Acerca de Él. Alabándole. Bendiciéndole. Todos los días. Es día. Para celebrar. Todos los días puede ser un festejo en su vida. Todos los días. Porque usted es libre. Y ahora que la bendición. De Dios. La bendición de Aquel. Que su sumo sacerdote. La bendición. De Aquel. Que haya nado el camino. Que nuestro Señor los bendiga. En este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y a lo largo de toda nuestra. De esta semana. En nuestro programa aquí de. De Otra Premeditación. Y en nuestra serie. La Libertad. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa. Día a día. A Colmundo Radio. Aquí en Colombia. Radio Fuego FM. Hoy aquí en Ecuador. Del Puerto Noticias. En Nilo, Perú. Wayú. Estéreo. En la Villa Guajira Colombiana. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca Colombiano. Platino Estéreo. Por favor. No olviden. Hoy estamos dando inicio. A nuestro Congreso del Movimiento Femenino. Una temática muy especial para líderes y asesores del movimiento femenino. Hombre. Hombre. Mujer. Encuentra tu primer amor. Esa es nuestra temática. Conoce tu primer amor. Ya más específicamente. Este programa ha sido de bendición para usted. Por favor, arreglamos un me gusta antes de despedirse de nosotros. Y comparta este programa con quien usted vea que puede ser útil y eficaz para su vida. Bueno, tengo otro anuncio. Y es que esta semana que viene vamos a tener un, pues vamos a tener un especial. Una semana especial, puesto que me voy a encontrar en el Redil, en un congreso que tenemos. Bueno, más que congreso, lo que llamamos la cumbre, José. Tengo una célula, mi célula. Va a ser nuestro primer encuentro presencial y lo voy a tener con mi célula de territoriales. Por supuesto, también van a estar presentes misioneros que todos están invitados a que nos acompañen también. Y a partir de ahí, pues todo el mes de abril. Y a partir del mes de abril ya estaremos abriendo nuestro Redil para nuestros congresos. Por lo tanto, la siguiente semana, pues vamos a compartir este espacio de teotrapia y meditación. Vamos a compartir una temática muy especial durante esa semana. Y luego retomaremos con aquí nuestra serie La Libertad. Bueno, finalmente, que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga.